El Servicio 107 pasó por varias etapas. Hace ya 11 años que estamos para la comunidad, funcionamos gratuitamente para todas las urgencias y emergencias que requiera toda la ciudad de Rafaela y los alrededores y ha pasado por varias etapas. Etapas de cuestionamiento, de crisis, de adaptación y yo creo que en el balance general en este momento se encuentra en su mejor etapa donde tenemos más personal, donde hay más móviles, donde la comunidad nos está reconociendo como parte de la ayuda que necesita y vamos por más. Yo creo que es el momento donde uno puede abrirse a la comunidad y ir por más. Yo creo que la Dirección Provisional de Centrología, la DIPAES, que es donde pertenezco, siempre tuvo como objetivo este tipo de funcionamiento para el servicio. Yo creo que eran los tiempos ministeriales los que iban a demorar tanto y bueno, los cambios de gobierno y los cambios que hemos padecido o adaptado de alguna manera a todo el servicio. ¿Hoy podemos decir los rafaelinos que tenemos un servicio eficiente? Hoy en Rafaela tenemos un servicio eficiente. Puede mejorar, siempre está la posibilidad de mejorar. Tengo un plantel de 27 personas. ¿27 personas? ¿Cuántos son profesionales y cuántos de ellos? Bueno, entre choferes o enfermeros. Tengo nueve médicos en todo el plantel. Cuento con siete choferes, cinco enfermeros y seis radiooperadores. Nosotros acudimos a todos los lugares donde haya una urgencia o una emergencia, donde comprometa la vida al paciente. En vía pública, en un domicilio, en una escuela, en las rutas. Hemos tenido un montón de atenciones en las rutas. Nosotros vamos a todos los lugares donde comprometa la vida al paciente. Y en accidentología he hecho una estadística y un balance. Tenemos, por ejemplo, la primera semana de julio hicimos 50, 55 atenciones en accidentes de tránsito. La segunda semana de julio tuvimos 78. ¿Se incrementan los accidentes de tránsito? Va modificándose con el tiempo. No incrementa. Se va modificando. No tenemos una tabla ascendente. Eso depende de un montón de factores. Bueno, hay algo muy importante que también depende de ustedes y que tiene que ver con el unibus para transportar a los pacientes que tienen dificultades, que tienen que hacer tratamientos oncológicos en Santa Fe. Bueno, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo está marchando esto? Para mí, para ser, la verdad, yo creo que está funcionando muy bien. Es nuevo, es un servicio nuevo para la comunidad. Hace tres meses que estamos funcionando. Y tengo otros 14 asientos dentro del minibus. Los 14 asientos van de lunes a viernes completos desde el hospital. Sale todos los días a las 5 de la mañana. Todos los pacientes van al hospital y desde ahí parten. El minibus los lleva a cada hospital, sanatorio, ortopedia, ortopedia, cualquier tipo de complejidad que tenga que acudir en Santa Fe o en otra localidad, los espera y los regresa a Rafael. Desde que comenzamos el servicio, que siempre hay llamados falsos, hay muchos jodones en la ciudad que marcan el 107 o mandan las direcciones falsas. Y también lo que preocupa muchísimo, por lo menos a esta coordinación, es el hecho de que llaman al número de tres dígitos, al 107, desde los celulares e ingresan a otros servicios, no ingresan al 107. Entonces yo pediría a toda la comunidad que se cercioren, que corroboren de que cuando llaman al 107 realmente sea el 107 del Ministerio de Salud. Que sea algo gratis para la comunidad. Porque hemos tenido quejas de personas que han llamado al servicio 107 cuando del otro lado le mandan la emergencia y después se lo han querido cobrar porque entró al ente privado. Nosotros tenemos detector de llamada, tenemos conexión directa con la policía, con el 911, pero lo que sí les recomiendo a la ciudadanía es que prueben si el 107 que marcan en sus celulares son realmente el servicio público. Y que, por ejemplo, tienen una línea directa, si no para corroborarlo. Laura, ¿hay denuncias hechas sobre esto para que se investigue? Yo estoy esperando que la gente que ha tenido este inconveniente, que ha tenido alguna atención médica y le han cobrado, se acerquen al servicio 107 para charlar, para descubrir realmente qué es lo que pudo haber sucedido. Porque es preocupante. Nosotros somos gratis y no debemos cobrar a la comunidad ninguna atención. Laura, muchísimas gracias. A vos, suerte.